Madre mía, la nave espacial parece que va a explotar en cualquier momento, de verdad Bueno chicos, ya estamos por aquí, de vuelta volvemos de nuevo con el Muni Y he cambiado los sliders, he cambiado los sliders chicos Agradecérselo a Sergi, los que seáis de mucho tiempo en el canal, ya lo conocéis de sobra El cuenta chiste oficial del canal He probado un partido He perdido 2 a 1 en el último minuto Pero bueno, más o menos parece que se puede jugar un poquito mejor, ¿vale? He modificado velocidad de aceleración del usuario, que esto ya no lo tocaba yo antes Pero bueno, 51, velocidad del tiro 53, velocidad del pase 55 Y habilidad del portero 54 y marcaje 57, lo demás está todo en 50 Me lo ha dicho él, me lo ha recomendado él, así que lo he probado un partido Y por lo menos se podía competir, he perdido 2 a 1 pero el gol en el último minuto ha sido tan random Que no tenía mucho sentido, ¿no? Luego la CPU, 46, 46 de velocidad de aceleración 59 en el fallo en el tiro, 57 en el fallo en el pase 46 y 46 también velocidad del tiro y del pase Y creo que ya estaba Sí, de aquí no le toca No hay nada más, no hay nada más, señoría Así que, pues nada, vamos a probar Jugamos contra el Werdingen, estamos al borde de que nos despidan De hecho, ya estamos en plena revisión de rendimiento Lo que quiere decir que casi, casi con total seguridad nos vamos al carrer ¿Vale? Pues porque a mí me lo quería tomar de descanso porque no me apetecía ponerme de mala leche Y la verdad es que no tenía ningún tipo de motivación de grabar FIFA Pero ahora a las 8 de la tarde me ha apetecido Y he dicho, pues voy a grabarlo Entonces, esto lo estaréis viendo domingo Seguramente o podría llegar a ser que el domingo tuvierais otro vídeo más Como compensación hablando del pitch note este del... O de esto del FIFA, del FIFA 21 ¿Vale? Del modo carrera y tal Que lo he estado leyendo porque a mí el trailer me parecía una me Y lo he estado leyendo y... Da para vídeo, da para hablar, para dar mi opinión creo yo Y para que dialoguemos y debatamos todos juntos En fin, chicos, nos estamos jugando el puesto Lodardo Mateus Que no ha podido empezar peor su carrera como entrenador La verdad es que está siendo difícil para él Y para todos nosotros Y pues nada, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo De eso seguro Bequiroglu fuera por Cargas Vamos a volver a hacer el cambio este que hicimos la otra vez Metemos a Delef también Las instrucciones se me han vuelto a olvidar, chicos Se me han vuelto a olvidar ponerlas Creo que está todo lo demás bien Sí, Omerajig, Paul, sí ¿Vale? Y luego la defensiva Teníamos que cambiar, efectivamente A Omerajig por Paul Ehm... Carger, Delef, no Era así Delef por Carger Y las instrucciones de Adyemi también De desmarcarse y ya está Una vez esto... Todo esto cambiado Ahora sí, chicos En definitiva, con los slides que habéis visto Yo, repito, solo he probado un partido No he tenido tiempo tampoco Tampoco me apetecía jugar a FIFA Sinceramente He jugado un partido Y tampoco estaba el 200% concentrado Así que he perdido Como podría haber ganado, imagino, ¿no? He empezado ganando Me han remontado el partido Mi día a día, chicos Mi día a día Vamos A intentar salvar el puesto Está todo hecho ya Aquí está todo vendido Vamos a intentar ganar, por favor Yo, la verdad es que Estoy mal, eh Estoy mal porque Porque es que esto está costando Que no es normal Se ve que en el último La última actualización que hubo Volvieron a tocar algo de la dificultad Y por eso los sliders que yo tenía Pues no hacían efecto para nada O sea, pero para nada Vamos a probar los sliders Que me ha recomendado el suscriptor Y vemos a ver, vemos a ver Lo que he jugado yo antes Ha estado bastante bien Por lo menos se podía competir de tú a tú Luego también me ha dicho Que fuera modificando Dependiendo de cómo viera la dificultad y tal Pues a lo mejor la velocidad y la aceleración Bajarla a un punto O subirla inclusive Eso lo iremos viendo, ¿vale? Es el segundo partido Que juego con estos sliders Así que vamos a probar A conseguir una victoria Ya de una vez por todas Venga, salimos jugando De left Tocando con Karger Juega por banda Ahí está el balón para Paul El lateral derecho Reconvertido al lateral izquierdo La puede poner buena El centro para Karger Karger que controla el balón ¿Por qué me controlas el balón? Estoy tirando de primeras Aunque seas diestro Tira con la izquierda Igual haces un Zidane Contra el Bayer Leverkusen Creo que fue, ¿no? No me acuerdo Creo que sí Creo que fue contra el Leverkusen O contra el Bayer de Múnich Ahí está Karger subiendo el cuero Karger que tiene que frenarse Jugando ahora con Delef Delef que tira bicicletas al aire La bicicleta la tiró hace dos horas Y como no reaccionaba Me he ido para el otro lado Pero bueno Karger jugando bien al hueco Perdón Con Adeyemi Adeyemi Que recorta Adeyemi Podría haber sido gol, ¿eh? Podría haber sido un golazo Estaba clarísimo el gol, ¿eh? Era jugada típica De típica jugada de gol Cuidado ahí Reader, reader, reader Reader, reader, reader Si vas a meter la pierna Asegúrate de que ese balón No se le queda a él Madre mía Conrad en la frontal Tocando con Kingsombi Balón atrás Para el lateral derecho Del nombre Inimpronunciable Tocando de nuevo con Kingsombi Que busca el centro Pasado al segundo Healer a corner Madre mía la salvada Peligro aquí Kingsombi Que la va a poner Desde la parte izquierda Al centro Bastante bueno golazo Golazo de Girvainis Ahí está Primera ocasión prácticamente A excepción de este corner ¿No? De la jugada antes del corner Golazo de cabeza Otra vez A balón parado Otra vez Volvemos a encajar Y estamos Ahora sí Eh... Al borde Pero... Ajá Al borde, ¿eh? O sea Si perdemos yo creo que nos despiden Como no remontemos este partido El Múnich Al carrer Y encima Ahora que les habíamos traído A Omerajic A Dejemi A Mitrovic Ya Delef Cuidado O sea Es que tiene toda la pinta De que me van a despedir Vamos a ver la última Vamos a ver la última El pase a Lex Lamentable El pase a Lex Lamentable Era el hueco Viene a Dejemi Venga Dejemi Venga Dejemi Velocidad Por la buena El centro No va a llegar Delef No va a llegar Delef Carger Bien Carger Hoy el balón muy lejos Muy lejos Árbitro Ahí está Final de la primera parte Chicos Eh... Lodder Mateus Tiene que dar Una charla Espectacular Si quiere conseguir Que su equipo Remonte Un partido Que no debería de ser complicado Y lo está haciendo Básicamente por el gol Si fuéramos 0-0 Factible ¿No? De ganar Pero con ese gol en contra Minuto 38 Gol En un minuto clave Por así decirlo Se complica mucho El asunto Venga Mitrovic Jugando por dentro El balón Bueno Carger Bueno Carger Ya empezamos Ya empezamos chicos Ya empezamos Madre mía El tiro que para donde Healer Ya empezamos Con los pases Al pie Y que el jugador No se mueva Carger se ha quedado Parado totalmente A ver si el balón Le llegaba al pie Y la pierde Lógicamente Acaba en ocasión clara Para ellos Y cuidado Jugada balón parado La va a poner King Zombie de nuevo Puede ser una réplica exacta Del córner de la primera parte Del gol Ojo ahí Madre mía Ahí está chicos Ahí está Jugada sea balón parado Imposible Imposible No sé que le pasa a este equipo Seguramente sea yo Soy malísimo Y ya está Porque es que no tiene ninguna explicación Es que todos los goles O sea todos los goles Con este equipo Siempre me marcan a balón parado No lo entiendo O sea sea córner Sea falta Sea saque de banda Me da lo mismo O sea No lo entiendo O sea Habéis visto lo que ha pasado O sea Central córner Vale Hay remate Rebota en el hombro De un jugador de ellos Le da al larguero El portero cae al suelo Y luego el central remata Prácticamente a placer Entre todos Fijaos Entre cuatro jugadores del Múnich Remata él primero Pero todo pasa Porque el delantero de color Vale Que no sé cómo se llama Evina Vale Remata O sea le toca el balón Perdón Y da en el palo Entonces el portero se confunde Y se cae al suelo 0-2 Nah imposible chicos Ni con la presión puesta Es que metemos la presión Este equipo está agafado Este equipo Fijaos Mira Menos mal Ahora hemos tenido suerte Este equipo está agafadísimo Porque si no No tiene sentido Fijaos Pero dónde va el pase Dónde va el pase El pase va atrás Sabe Quiroglue de nuevo Madre mía Venga Mol Venga Mol Venga Mol Salimos del extra también Ahí está Ahí está Llegamos dos horas tarde A la presión 0-2 chicos Totalmente merecido Estamos despedidos ¿No? Efectivamente chicos Estás despedido del Múnich No me han despedido En Yo que sé cuántos años Llevo jugando a FIFA Pues creo que el primero Que juegue fue el No sé si el 2000 O el 99 O el 98 No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que el primero Que juegue como tal Fue el 2000 En plan de jugar Yo que sé Llevo jugando toda la vida A FIFA Desde que existe prácticamente No me habían despedido Prácticamente nunca A no ser que jugara Una temporada En plan simulando Por las risas Y En este FIFA Me han despedido dos veces No entiendo nada El del Valencia lo entiendo Porque puse la dificultad Imposible prácticamente Entonces Era previsible Pero ahora mismo Me despiden Pues nada Vamos a ver que ofertas nos llegan Lodar Mateus Despedido del Múnich No ha sido capaz De hacer absolutamente nada Bueno Las cosas como son Y nos llega El del Preuven Muster Del Preuven Muster Chicos Este equipo que es Este En serio Solo llega una oferta Solo una A ver que está mejor Ahora mismo Que el Múnich Estará mejor clasificado Seguro O sea A no ser que sea el último Nosotros estábamos Pero últimos Vamos a ver como está 1000 euros por semana Bueno Me conformo yo con que Me llegue para comer Al día siguiente Me conformo A ver El equipo que tiene A ver El equipo que tiene Porque esto tiene una pinta Tiene una pinta Mira Estamos décimos Chicos Estamos décimos Se puede conseguir El ascenso El Múnich Lo hemos dejado Ahí empantanado El número 19 Penúltimos Y nosotros estamos Ahora mismo Décimos Justo mitad tabla 16 puntos A 7 puntos 8 puntos No Madre mía A 10 puntos A 10 puntos del ascenso Eso sí Queda mucho Queda mucho O sea Muchísimo Se puede Se puede Prueben Muster No tengo ni idea De este equipo No sé si tiene Algún tipo de historia Si alguien lo sabe Pues que me lo diga Por favor Lo agradecería Eternamente Y como decíais todos Que tenéis toda la razón Con el entrenador Este De jugadores De iconos Los objetivos En la primera temporada No aparecen Entonces pues tenemos Ese respaldo Por lo menos Acabar en la mitad De la tabla Muy mal lo tenemos que hacer Para no acabar en la mitad De la tabla La verdad Las cosas también Son así Hay que decirlas Dentro de dos temporadas Lucha por el ascenso Dentro de dos temporadas Vamos a ver la plantilla Que tiene Vamos a ver la plantilla Que tiene Este cueto me suena Me suena mucho Fíjate el ritmo Ay, ay, ay El ritmo chicos Ay, ay, ay Cueto Que vas a ser clavísimo Ay, cueto Que vas a ser Ay, es de cristal No pasa nada El delantero Schnellbasher Madre mía También rápido También rápido Con resistencia Con equilibrio La definición Bueno, ahí está Tiene cierta calidad Y tiene ritmo Eso me gusta Ozkan También rápido Me gusta Me gusta Me gusta mucho Equilibrio 90 Salto 76 Ojo ahí Luego pues calidad Tiene Calidad tiene Las cosas como son Así que Perfecto Tenemos por aquí A Wagner 22 añitos Jovencito Y bastante completo Como veis en los stats También tiene calidad Y luego El tema De la defensiva Del tema defensivo Muy bien Capacidad defensiva 66 Buena pinta Buena pinta este Wagner Me gusta Rodríguez Pires 28 años También más o menos Completo 85 de equilibrio Destaca por ahí También el 80 de agilidad 76 de resistencia Tiene calidad Tiene defensivo Bueno, es completo No tiene tampoco Mucha defensa Tampoco mucho ataque No, pero está bien Está bien Vamos a cambiarlo de lado Porque uno es zuro Y otro es diestro Así que Luego Tenemos por aquí Línea de 5 Es una 5-2-3 Alineación muy rara Para mi gusto Pero bueno Shaurte 31 años No es excesivamente rápido Que digamos Encima está descontento No sé el por qué Nivel defensivo Está bastante bien Calidad también Bueno, no está mal No está mal No está mal Kirchner 32 años Uy, uy, uy Qué tullido Madre mía Kirchner Tiene 78 de fuerza Y bueno Y el tema de robar Bueno, el tema de calidad Pase corte Pase largo También está bien Potencia de tiro Precisión de cabeza Me gusta I like it Luego por aquí Tenemos a Logmans Robben Madre mía 28 años Puede jugar de MCD También Velocidad por los suelos Pero tiene fuerza Resistencia Salto Agresividad Calidad No está nada mal También de calidad Precisión de cabeza Me Pero bueno Entrada 63 Capacidad de defensiva Un poquito baja La verdad Scherder Lateral O sea, lateral Perdón El otro central Central izquierdo 26 años 4 de pena mala Ojo ahí De ritmo No está mal Del todo Agilidad 37 Bueno Se podría mejorar 80 de fuerza Y este pues pues Este pues pues Control de balón Malísimo El tema de calidad Ya Un poco complicado Por aquí Carrilero izquierdo Tenemos a Rossipal Que puede jugar También de banda Y de lateral Está de carrilero Realmente De velocidad No está nada mal Luego pues En resistencia Fuerza y tal Bueno Aceptable Está en la media Capacidad defensiva Está bien Y luego lo demás Pues bueno Un poquito limitado Pero tiene 23 años Tenemos a alguien muy mayor Kirchner Y Schaurte Creo que ya está Sí, efectivamente Son los únicos Kirchner y Schaurte 31 y 32 Y el portero Que por cierto es el capitán 30 años 1,92 Madre mía No está mal Tenemos buen portero Jugador de equipo Me gusta I like it Luego tenemos aquí Otro porterito Este Morse Tiene pinta de ser bueno ¿No? Ok 1,90 Pues no Tampoco Bueno Definición 64 No está mal No está mal Brandenburger Brandenburger Madre mía Qué nombres De verdad Qué nombres MCDMC Bastante bien Resistencia Fuerza, salto Está bien Agresividad también Bueno Sin más Steurer 24 años Puede jugar también De lateral izquierdo Tiene fuerza Y poco más Bastante limitado Este central Heidemann Este me suena Contra este hemos jugado Claro, claro Ya sé por qué me sonaba Este era bueno Este era bueno Lateral izquierdo Rápido Oye, pues Pues, pues, eh ¿Cuántos años tiene Heidemann? 24 Vamos a ponerlo de titular, eh Por Rosipal Sí, sí, sí Me gusta Hoffman Bueno, bueno La velocidad, chicos Velocidad 91 Aceleración 90 Resistencia 75 I like it Potencia de tiro 71 Y luego ya lo demás Meh, eh O sea, lo único que destaca Es en velocidad O sea, ya está Puede jugar de delantero también De banda derecha De banda izquierda Le da lo mismo Es diesto 13 de pierna mala Así que mejor por la banda derecha Delantero suplente Konix Madre mía la velocidad Pero tiene 90 de fuerza, eh Es un delantero tanque Agresividad 73 Uf, pero definición 60 Madre mía Potencia de tiro 72 Precisión de cabeza 65 Uf, no me acaba de convencer mucho La verdad Este portero Pues vamos a dejar al otro Porque está de capitán Y ya está Y luego el banquillo A ver qué tenemos O sea, en la reserva Tenemos a Erdogan Que está lesionado Eh, Hofmeyer Mekonen 19 añitos Este puede ser interesante En un futuro Lidka también puede ser interesante Bastante rapidez y tal Eh, con calidad Me gusta Grodowski Delantero también suplente Bastante Tullido Bormann Puede jugar también De lateral izquierdo No me gusta este Bormann Tiene 21 añitos Y Pritz Portero El tercer portero Del equipo Que bueno Tiene 19 años Tampoco podemos valorarlo mucho Así que no está mal No está mal Eh, este Hofman Es interesante Las cosas como son Vamos a quitar Eh, pues A Stürer A Stürer mismo Para meter a ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿No había otro que era rapidísimo? What the fuck? Pensaba que sí ¿Y quién era? Ah, era Hofman Vale, nada, nada No he dicho nada Era Hofman Era Hofman Vale, vale, vale Iba a decir Digo, meto a otro más rápido Pero no, no, no Vale, vamos a jugar Vamos a hacer la misma alineación Eh, creo Vamos a hacer la 5-2-1-2 Vale, pero en defensiva En defensiva A ver Formación Aquí está Vamos a buscarla Vamos a reorganizar un poquito El equipo este A ver qué tal lo hacemos Eh, los centrales se mantienen igual Los laterales exactamente igual Y luego tendríamos A estos dos mediocentros Que también se mantienen Ozkan Que era banda Que No es rápido En cuanto a Lo único que destaca mucho Es la agilidad Así que de media punta Puede venirnos bien Eh, no sé en qué posiciones puede jugar Bueno, extremo y tal No pasa nada Eh, es Nelbacher Que es el delantero Y Cueto Que puede jugar también de delantero Así que está bastante bien Encima es rapidísimo Nelbacher no es tan rápido Le puede hacer El apaño, ¿no? Vamos a poner a este Desmarcarse A este desmarcarse Libertad de movimientos Esto dos Lo vamos a dejar así Simplemente con el marcaje Del centro Ahí está Y esto como siempre Avance Y avance Y ahora editamos La equilibrada ¿Vale? La equilibrada Eh, pues, pues Pues, pues Claro, es que la equilibrada Deberíamos de jugar Con línea de 5 También, claro Es un problema esto De momento lo voy a dejar así E iré pensando Iré pensando Y jugaremos en defensiva Seguramente ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es cambiar las tácticas Por ejemplo Esto lo prefiero en equilibrada Subimos esto un poquito más Ponemos aquí Balones largos Para intentar salir siempre A la contra Más jugadores en el área Uno más en el córner también Eh, esto un poquito así Mejor Y en las faltas también Hacemos como Es una Es una estadística Es una estadística Madre mía Es una Una táctica Defensiva Pero realmente no ¿Vale? Es como un poco trampa Así que Vamos a guardarlo todo No me he fijado En quién tira mejor O en quién tira peor Ya lo iremos viendo Tengo que asumir Que estoy ahora mismo En otro equipo Pruebe en múster El escudo no me gusta mucho No me gusta mucho Las cosas como son Pero bueno Vamos a apuntar A A TheYemi Porque me gustaría Traérmelo Aunque será muy 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 difícil Pero tiene que estar Muy descontento allí ¿No? Yo creo que sí Yo creo que Él personalmente Él querrá salir Vamos a apuntar también A Omeragic Porque me gustaría Rescatarlos Repito O sea Los necesito en mi vida Omeragic Ahí está Añadimos Mira lo tenemos ya Nos sale ya como observado Así que perfecto Luego también teníamos A TheLef TheLef SpasTheLef Con 30 añitos Que este nos puede salir Muy barato Ahí está 65 de media No está nada Nada mal Y luego el otro Era Mitrovich Mitrovich Buah Pero como se llamaba Estefan No Nemanja Nemanja Mitrovich Efectivamente Madre mía Soy ingeniero aeronáutico Seguramente Tengamos que sacar jugadores Pero como el mercado No ha empezado Pues vamos a esperarnos ¿No? Tenemos presupuesto bien No está nada Nada mal Así que chicos Vamos a mirar Los jugadores que tienen Cierto potencial ¿No? Para ponerlos a entrenar Si es que alguno Tiene cierto potencial Pues no tiene nadie Ningún cierto potencial Madre mía Madre mía Vamos a entrenar A los más jóvenes ¿No? El portero por ejemplo Le vamos a poner El uno contra uno Difícil Luego el lateral izquierdo Ese que he dicho Que tenía buena pinta Meconen Tiene cara de ser O de que puede mejorar mucho Así que lo vamos A intentar Mejorar Centrales A ver Borgman Pero es que el tema De la velocidad Me echa tanto para atrás Y la calidad Que no No me apetece No me apetece Clan Wagner Es que aquí No tenemos malos jugadores Pero no sabría A quién entrenar Yo quizá entrenaría A Hofmeyer O a O a clan ¿No? Que son los más Los que menos medios tienen Vamos a poner a Hofmeyer mismo Jugadas Estas ofensivas Y Nos faltarían dos Uno sería en banda O bueno Es que delantero Tampoco tenemos a nadie No, delantero no vamos a entrenar Vamos a entrenar a dos bandas Hofman ya Ya está madurito Así que vamos a entrenar a Hofkan Con jugadas ofensivas también Para que mejoren temas de definición Y todo eso Y a Cueto Que tengo muchas expectativas Con este buen hombre También Lo vamos a hacer Voy a simular Porque no tengo tiempo chicos Ahora mismo O sea No tengo mucho tiempo Así que nada Mira Fíjate Hofmeyer Que es media punta Finalización 41 Muy buena Me gustaría darte la bienvenida Al máster De parte de todo el equipo Qué ganas de conseguir logros A ver Ellos no tendrán muchas expectativas Y nosotros Tampoco Es decir No tendrán muchas garantías Porque viene el Lodar Mateus Que viene de hacer La peor temporada Probablemente de la historia Del Múnich Pero ellos Han despedido a su entrenador Y nos han traído a nosotros Así que Su entrenador Posiblemente fuera peor Iban décimo Sí Pero seguramente Algo tenía Algo tenía Porque si lo han despedido Por algo será Tenemos partido ahora Contra el Ingolstadt Partido complicado Partido complicado Porque el Ingolstadt Si no recuerdo mal Está en ascenso Efectivamente Está segundo Se podría poner líder En este partido Perfectamente Si ganamos Podemos adelantar Una posición Y empatar incluso Al filial del Bayern En caso de que pierdan Puntos y tal Así que vamos a Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo chicos De momento jugaremos Con la alineación que he dicho ¿Vale? En la táctica defensiva Con lo mismo Sliders de momento Voy a intentar Memorizar la pierna De cada uno Porque si no No me voy a acordar Diestro, diestro, diestro Vale Estos tres son diestros Zurdo, diestro Diestro, diestro, diestro Vale Todos diestro Menos el lateral izquierdo Y Rodríguez Pires Que este me acuerdo Del nombre seguro Y luego por aquí Por ejemplo Hoffman es diestro también El delantero Que no creo que lo saque nunca Este sí Este sí que me puede interesar Diestro Vale Son todos diestros Menos este Oresker central El carrero izquierdo Vale Perfecto Vamos a mirar un momentito Espérate Espérate ¿Quién tira? ¿Quién tira? ¿Y cómo tira? Falta izquierda Rodríguez Vamos a ver El tiro de cada uno Ozkan tampoco le pega mal Vale Sí Lo vamos a dejar en Rodríguez Pires Corner izquierdo Prefiero que lo saque Ozkan Y corner derecho Rodríguez Pires Porque me gusta que sea Pierna cambiada Y ahora sí chicos Debutamos Con el Máster No pudo ser con el Múnich Vamos a intentarlo De todas formas Con el Máster Pues chicos Vamos a demostrarle A la directiva Del Múnich Que se equivocó Con el cese de entrenador Sí que es cierto Que los resultados No nos avalaban Para nada O sea Eran unos resultados nefastos Para un equipo Que estaba Tratando de ascender Directamente Es decir Quedar entre los dos Primeros Prácticamente Te obligaban Entre comillas A ganar la liga ¿No? Vamos a demostrarles Que se equivocaban Y que Somos mejores entrenadores De lo que parece Y vamos a poner la defensiva Que se me había olvidado Justo hablando De que Son mejores entrenadores De lo que parece Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a ver la primera Vamos a ver Cueto Cueto Bueno la primera chicos La primera Minuto 6 Teníamos que cambiar de equipo Había una maldición Había una maldición Ahí está Quien ha sido Cueto Creo que he dicho Minuto 6 Cueto Adelanta A Máster Contra Lingosdal Recordad chicos Estamos jugando en el campo Del equipo Que ahora mismo Podría quedar perfectamente líder Podría ganar la liga Le estamos ganando Minuto 6 Muy buena jugada del equipo Ha implementado El Lodal Mateus En estas dos semanas Que ha tenido De De conocer a los chavales Y todo eso Pues ha intentado implementar El mismo juego Que tenía en el Monich El tocar 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 Crear espacios Y acabar jugadas Obviamente Y de momento Pues ha servido Saurte Madre mía los nombres Ahora que me había Más o menos aprendido los otros Ahora me tengo que aprender estos Vamos a ver Cueto Vamos a ver Cueto Que tiene mucha velocidad Este Cueto Cueto que quiere buscar el segundo Tenemos Corner Muy bien de momento el Máster Venga Rodríguez Pires Que le va a poner El centro bastante bueno No va a llegar Radia al remate El balón que se lo vuelve a quedar Cueto Todos los balones acaban en Cueto No va a ser falta Obviamente Presionamos un poquito la salida Que les cueste Que les cueste Ahí está Cueto molestando Madre mía Snellba Snellbasher Uy Ese regaló What the fuck Ojo Cueto Ojo Cueto Ojo Cueto Todo que tiro Más lamentable Y a ver este corner Votado por Ozkan Por la parte izquierda Ozkan que la pone Buenísima el remate Golazo Es en propia Es en propia Es en propia Se ha rematado en propia Vamos 0-2 chicos Que vamos 0-2 Ahora os enseño los sliders Para que veáis que no está trucado Ni nada O sea está todo Igual que hemos jugado El último partido contra el money Menudo remate Se acaba de De hacer a sí mismo Esto casi casi Mejora el gol de Alaba El gol de Alaba En propia Fue increíblemente bueno Chicos Mirad los sliders Por favor Era una maldición O sea El Munich Era una auténtica Maldición Sigue todo exactamente igual Podéis rebobinar el vídeo Y ver que los sliders Los había puesto así Desde el principio O sea No he tocado nada No he tocado nada Estaba maldito ese club Allensa Cuidado ahí Perfecto Scherder De verdad es que lo robamos todo Sale Rodríguez No Kroff que lo pilla Rodríguez Pires que se la queda Otra vez para ellos Otra vez para ellos Los rebotes nunca nos favorecen Eso seguro Eso seguro Pero primera parte Ganando 0-2 En el estadio de Lingosda De equipo Que aspira a ganar La liga Me parece una auténtica salvajada Cuidado que no nos recorten Distancia ahora Allensa Perfecto Perfecto Scherder Perfecto Scherder Sacamos el balón de ahí Final de la primera parte Chicos Primera parte del máster Espectacular En defensa Increíbles En ataque Muy resolutivos Y Cueto Una locura Ahí está Scherder Recuperando Tocando con Wagner El balón al hueco Buenísimo para Schell Vamos a llamarlo Schell Schell es diestro Ahí está Schell El delantero que recorta Madre mía que para donde Buntich Que para donde el portero De Lingosdad Increíble Increíble Muy bien el delantero Primera ocasión que tiene así Más o menos clara La ha recortado La ha recortado muy bien Y el tiro perfecto Ahí está Brandenburger Primer balón que toca Wagner Wagner subiéndola con Schaute Quiere subir ahora el lateral Tocando en cortitos Schellbacher Balón para Cueto Mira la banda Ahí está el balón Buenísimo para Heidemann Vamos a ver Heidemann Que puede hacer La puede buscar El centro Centro buenísimo Cueto 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 Quien es el mejor jugador De la liga alemana Cueto Ahí está Quedaros con ese nombre Porque este hombre Este hombre Nos va a dar muchas alegrías Creo yo Espero no agafarlo Soy muy de agafar a la gente El Heidemann este Ya lo sufrimos Por eso me suena tanto Era lateral izquierdo Evidentemente Como es aquí Y lo sufrimos bastante Porque creo que lo dije Que subía mucho Era rápido Fijaos el centro Que ha puesto Que delicia Cueto A portería vacía Para que veáis Que no estoy trucando nada Vuelvo a poner pause Delante vuestra Ajustes Ajustes de juego Porque es que luego viene Uno A lo mejor un Heidemann O dos como mucho Ya lo sé Y no le doy importancia Pero lo hago también Para vosotros Para los que me seguís De verdad Para que veáis Que no estoy trucando nada Yo siempre lo he dicho Si juego fácil Me aburro No sé que está pasando O sea El partido anterior Hemos jugado igual Con el Múnich Y hemos perdido Y nos han despedido Y aquí ahora mismo Estamos metiendo en un recital Al mejor equipo Supuestamente De la tercera división Increíble Cuidado la subida A Nanu A Nanu contra el mundo Bien Hoffman Increíble De verdad Este equipo es el mejor del mundo Sale Hoffman Ahí está El chaval que acaba de entrar Al campo Como delantero Tiene bastante velocidad Y hay que aprovecharlo El base En el control orientado Perfecto El pase increíble Bueno, 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 bueno Qué paradón de Bundich Pero qué jugada acabamos de hacer Esos pases en el Múnich No salían Por favor Habéis visto Es un pase Bien hecho Y el tiro va a portería Así que el tiro El tiro ha ido al medio Pero bueno Tampoco me preocupa mucho Esto que se va a acabar Increíble De verdad 0-3 Es que no entiendo nada No entiendo nada Del llanto a la alegría En un partido Increíble Zalbamer que sale rápido Ahora sí Mantenemos portería a cero Me gustaría muchísimo Para que la directiva vea La solvencia que tenemos ahí Como hemos cambiado el equipo Bastante Bastante O sea, se ha notado Se ha notado Le estamos ganando A uno de los mejores equipos De la liga O sea, 0-3 En su estadio Increíble Portería a cero Chicos Cueto Es el mejor jugador Del mundo O sea, espero que nadie Me lo ponga En duda Ojo que tenemos lesión En el entrenamiento ¿Qué ha pasado? Va, va Esto es una broma Esto es una broma Lucas Cueto O sea, Lucas Cueto Lesionado 6 semanas Lesión En el último entrenamiento Dedo del pie Fracturado Increíble 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 O sea, el mejor jugador Que tengo en el equipo Se me acaba de lesionar En serio En serio Really Really Vamos contra el Chemnicher Cuidado Mira, el Múnich Ya ha ganado su primer partido Después de irnos nosotros A ver, a ver Cómo ha quedado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto nada Tiene que estar aquí Al final del todo Ahí hemos perdido 0-2 Múnich Múnich Ha ganado 2-3 Al Rostock Ha ganado 2-3 Al Rostock Madre mía El Múnich Como nos pille el Múnich Me da algo Hemos adelantado No, no hemos adelantado Ah, bueno Pero porque el Unterhatching Lleva un partido más Así que si ganamos Nos ponemos mínimo Novenos Ojalá y el Bayern Y el Victoria Call Por ejemplo Pierdan sus respectivos partidos Y nosotros Nos pongamos por delante Mira, precisamente el Múnich Juega contra el Victoria Call Así que si El entrenador supuesto Que han traído Es tan bueno Y tan increíble Pues que le ganen El árbitro del gol Siempre y cuando Nosotros ganemos Al Chemnicher Que es el antepenúltimo Clasificado Ahora mismo ¿Cómo vamos nosotros De goles? Tenemos 16 goles A favor 17 en contra O sea que Teníamos esa tarea pendiente De mejorar el tema De los goles en contra Y tener un Una diferencia De goles positiva Y prácticamente Lo hemos conseguido Ya en el primer partido O sea, estamos ya Prácticamente empatándolo Va a ser muy difícil Suplir La baja de Lucas Hueto Pero muy Muy difícil Nosotros lo estamos Utilizando como delantero Así que tendríamos Que cambiarlo Obviamente Por Por otro Vale Podríamos poner Perfectamente a Oskar Pero Pero Yo metería A Hoffman Hoffman Yo quiero darle minutos Quiero ver como se desenvuelve El chaval Así que poco a poco Veremos viendo Vamos a meter a Lidka 23 años O clan Yo prefiero Lidka Me llama más Un poquito más La tensión Así que vamos a meter A Lidka En el banquillo Y ya está En teoría Si ponemos ahora La defensiva Hoffman Efectivamente pasa A delantero Es una baja Muy importante Muy Muy importante O sea, justo el mejor jugador Del partido Con total diferencia Se nos lesiona Para 6 semanas O sea Es duro Es duro Es duro Pero bueno Vamos a jugar contra el Chemnitzer A ver si ha sido Cuestión de suerte O yo que sé O no sé Los Lidka Siguen exactamente igual Así que no debería Cambiar nada El equipo estaba bien Como sea la baja De Lucas Cueto Lo que me haga perder El primer partido Con el máster Pues a mí la verdad Es que me va a dar algo Me va a dar algo Pero bueno Alineación La misma A excepción de Lucas Cueto Que se queda fuera Y entra Hoffman Como titular Chicos En definitiva Vamos a por la segunda Victoria consecutiva Venga Partido complicado El chemnitzer Si no recuerdo mal Fue el equipo Que nos marcó 6 Si no recuerdo mal Y repito Que nos marcó 6 Con el Múnich O sea Cuidado Si era el equipo Menos goleador Me acuerdo Me acuerdo Yo creo que eran ellos Así que mucho cuidado Que no vuelvan a despertar Contra mí Porque entonces El problema no es el equipo El problema soy yo Estaría clarísimo Entonces Mucho cuidado Vamos a intentar jugar bien Espero que no se note mucho La baja de Lucas Cueto A ver Notarse se tiene que notar Por narices Porque ha sido un jugador Espectacular Por lo menos en el primer partido Pero bueno Vamos a intentar Que no se note tanto Salimos Ahí está Rodríguez Pires Tocando rápido con Ozkan Quiere dar la sorpresa Ahora al Mánster Con velocidad Ozkan que se consigue ir A duras penas De su rival Wagner Wagner que la sube Por vandal balones Para Saurte Saurte que podría buscar El centro pasado Al segundo No hay remate Por poquito Por parte del Mánster Recupera de nuevo La posesión El chemnitzer Karsanidis Está el partido Bastante reñido Bastante disputado Totalmente de ida y vuelta Atacando cada vez Un equipo Y eso no sé yo Si nos conviene Tampoco conozco Mucho al equipo Entonces No podemos opinar En ese aspecto Cuidado el remate Menos mal Que lo ha tirado fuera Pero no me gusta No me gusta Que el partido Esté tan loco Saurte Tocando de cara Balón para Kittner Kittner jugando de nuevo Con Saurte Buena salida ahora Del Máster Que sale con mucha tranquilidad Madre mía Que pase Es el Basel Que se queda parado Otra vez Se vuelve a quedar mirando Karsanidis Subiéndola Kittner Perfecto Kittner Oye Nivel defensivo Espectacular De momento O sea En un partido y medio Que llevamos Me está pareciendo Brutal Como estamos defendiendo Si que es cierto Que contra el Chemnicher Están teniendo también Más oportunidades ellos Más de las que me gustarían Pero bueno Al fin y al cabo Estamos defendiendo bien Y eso me gusta Otra vez Mira Es que se nota mucho Cueto Se nota mucho Un partido llevo Un partido llevo con Cueto Y ya lo estoy notando Ya lo estoy echando de menos Bien ahí la defensa Perfecto Perfecto Es que no se ofrecen igual No sé por qué Pero no se ofrecen igual Ahí está Selvacher Esto va a acabar Primera parte 0-0 Partido excesivamente igualado Excesivamente igualado No me gusta eso Porque el Chemnicher Ya nos pintó la cara Con el Múnich Y no me gustaría ahora Volver a perder contra ellos De momento Vamos a darle confianza Al equipo Tendremos ocasiones Yo creo que vamos a tenerla Me la voy a jugar Sacando a la banda Porque viene a presionar El delantero Y Rosipal Se queda totalmente O bueno Casi solo Y fijaos Fijaos como salimos chicos Ahí está Kirchner Tocando con Rosipal Que está fresco El balón al hueco Para Hoffman Vamos a ver Hoffman Vamos a ver esta Hoffman Que no se te ha visto En todo el partido Hoffman que se echa el balón largo Pisa a Aria Vamos a ver Hoffman El pasa atrás El pasa atrás Madre mía que pase Madre mía que pase Rodríguez Pérez Tocando con Heidemann Tenemos la última chicos Podemos tener la última Heidemann que busca el centro Muy cortito el centro Balón a las manos De Jakubov La tuvo Hoffman En esa última jugada En esa pedazo de carrera Que se pegó Metiéndose dentro del área El pase lamentable Si que es cierto Que la defensa de ellos Se ha quedado tan sumamente clavada Que no teníamos mucho espacio Quizá me la tenía que haber jugado A tirar O a pegarle fuerte Al segundo palo Para intentar que rematase El Mosler este O como se llama El delantero este Que hemos medido luego Pero bien 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 Primer partido Hemos ganado 0-3 Segundo partido Empatamos a 0 Dos partidos Sin encajar gol Dos partidos puntuando Cuatro puntos De seis posibles Ya hemos hecho más Que en el Que en el Múnich Pues ni da mal chicos Despedimos el vídeo Octavos ahora mismo Octavos Me gusta I like it El Ingolstadt al final Se ha quedado tercero Estaba a punto de ponerse líder Y bueno El Bram Suet es que sigue sin perder Ay jugamos contra ellos Jugamos contra ellos chicos Veintinueve goles a favor Diez en contra Nueve partidos ganados Cinco empatados Cero perdidos Se viene drama Se viene drama Contra este equipo Pero bueno De momento Muy contento Con el Múnich Ha ganado o ha perdido Ha perdido chicos Ha perdido Si si ha perdido Ha perdido Ha perdido 1-3 Contra el Victoria Cole No nos ha hecho Ningún favor Pero bueno Al fin y al cabo Los estamos persiguiendo Estamos a seis puntos De Werdingen De Werdingen Victoria Cole Y Duisburg Así que Si nosotros seguimos puntuando De tres Al final tarde o temprano Los acabaremos pillando El Bayern por cierto Ha perdido El filial del Bayern Por eso estamos por delante Y el Unterhashin ese También ha perdido Así que Perfecto Perfecto O sea Con que se vayan dejando puntitos Estamos a ocho puntos Del ascenso Es decir Se puede Si encima le ganamos al Branswood Ahora que no ha perdido Ningún partido Sería una auténtica salvajada Imagino que de Copa Estamos eliminados ¿No? Yo imagino que sí Efectivamente De Copa estamos eliminadísimos Así que Pues poco más Poco más Chicos ¿Cuándo nos jugamos contra el Múnich? Quiero jugar contra el Múnich Quiero jugar contra el Múnich Uff Todavía queda ¿No? Todavía queda Nos quedan dos Tres Cuatro Cinco Seis partidos Bueno cinco partidos Para jugar Contra el Múnich Chicos Nadie se esperaba esto O sea Ni yo me lo esperaba Porque yo por lo menos Me esperaba tener Un par de ofertas Una Casi seguro sabía que sería De la misma liga Pero otra me esperaba De otra liga ¿No? Entonces quería valorar Si me quedaba en la misma liga Si con suerte me tocaba El Kajserlau Tiene algún equipo así flojito Que estuviera En la zona baja de la tabla El Chernitscher Algún equipo así Para intentar rescatarlo Pero nos han tocado Un equipo que sinceramente En la actualidad No tengo ni idea Si el equipo tiene potencial Si no Por lo que veo Aspira a quedar en mitad De la tabla Así que no creo que tengan Muchas expectativas De cara al futuro Si que es cierto Que quieren pues Ascender en En un plazo de dos temporadas Pero bueno Es que no es un equipo puntero Por así decirlo Entonces por esa parte Estoy contento Teníamos al Múnich Que era un equipo Realmente puntero Y estábamos haciendo Un destrozo Llegamos al Al Mánster Que es el único equipo Que ha confiado En Lodar Mateus Y ojito Primer partido 0-3 Segundo partido 0-0 Y hemos podido ganar En el último minuto Pero sí que es cierto Que no me gusta O sea Lo que no me gusta Que se nota mucho Es Cueto Que no esté Cueto Y a nosotros Nos cueste tanto No me mola nada Me estoy imaginando Ahora mismo ya Un comentario de Sergi Poniendo un chiste Con el nombre de Cueto O sea Lo estoy viendo clarísimo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Espero que no os enfadéis De verdad Yo más no puedo hacer Tranquilos Que en FIFA 21 La que se viene No, no, no La que se viene No va a ser Ni medio normal Chicos Espero que os haya gustado Y mañana Nos vemos Con más